¿Qué son los efectos en la economía real española del Brexit? Los efectos en la economía real española del Brexit no tienen que ser relevantes. El factor que me haría cambiar esta opinión y tener una idea algo más negativa de este impacto sería que los mercados financieros tuvieran un periodo de volatilidad de caídas. Pero no es lo que estamos esperando. Creemos que la actitud de los bancos centrales va a evitar una eventual subida a las primas de riesgo y por lo tanto ir resumiendo que el impacto del Brexit va a ser muy limitado. El efecto contagio es importante. Hay temas, hay un referéndum en Italia a finales de este año, hay elecciones al año que viene en Holanda, en Francia. Va a seguir habiendo un poco de miedo en los mercados que estos temas políticos no salgan bien y por tanto, de nuevo, volvemos a la incertidumbre, volvemos a una cierta prima de riesgo en general de los activos europeos que también añadirá un poco a los problemas, si quieres, para España. Pero en principio esperamos que ninguno de estos problemas al final se materialice. Yo creo que al final en la economía la clave es reducir la incertidumbre. Entonces estas elecciones en general han reducido la incertidumbre con independencia de que no haya una medida absoluta. Y entonces es bueno volver a reactivar muchas funciones de inversión y de consumo que estaban un pelín constreñidas desde los últimos meses. Y en ese sentido yo creo que el panorama económico es brillante. Al menos este año y el que viene son dos años bastante buenos para España. El tema para mí político es más cómo gestionar los riesgos de medio plazo que tenemos. Lo que respecta a la parte económica del Brexit, el cálculo que ha hecho Daragi o el Banco Central Europeo es 0,5 puntos en tres años y creo que es bastante razonable, pues le han tenido un impacto algo mayor en el norte de Europa, algo menor en el sur de Europa. En el caso de España yo creo que es menos de un 0,4%. El problema del Brexit es sobre todo para el Reino Unido. Y es la primera vez que veo a un pavo votarse como candidato para el menú de Navidad, que es lo que han hecho, y van a ir a recesión. Este es el temor que lógicamente tenemos algunos, que esto no sea solo algo que afecte al Reino Unido, sino que haya otras alarmas como podemos ver en Polonia, en Hungría, en Austria con la repetición de las elecciones, en Holanda que también se está planteando si van a convocar un referéndum o no, en la propia Francia que es un poco la última frontera de la Constitución Europea, donde el euroescepticismo gana paso. La legislatura que se ha terminado fue una ocasión perdida para afrontar estas reformas estructurales, un contexto de mayoría absoluta y que ahora esas reformas teóricamente pueden ser más complicadas, con un Parlamento fragmentado, pero no necesariamente imposibles de aplicar. De hecho es bastante probable que la formación de gobierno esté superitada a una agenda política más o menos negociada, en la que debería entrar seguramente cuál va a ser la postura de España con respecto a Bruselas en relación al déficit público. Ha podido haber cierta suavización de las inversiones, pero sobre todo yo creo que es el tiempo que hemos perdido en poder hacer las reformas que seguimos necesitando como país y lograr esa consolidación fiscal que tanto necesitamos. España ha demostrado estos meses que es un país moderno, con una ciudadanía que funciona independientemente de que haya un gobierno de funciones y yo creo que yo sí que soy optimista y creo que Europa, dentro de la Unión Europea, y tenemos algo que es Europa, que también nos obliga a llevar a cabo reformas y que nuestros políticos esta vez sí que estarán concienciados en que realmente hay que llegar a consensos, que probablemente esos acuerdos no serán exactamente lo que desee un partido u otro, pero sí que un punto medio y muchas veces, como en la vida, en el punto medio está la virtud, todo es blanco o negro, los grises.